Nos trasladamos directamente con Alexis Ponce, tiene una actualización sobre lo ocurrido en las requisas llevadas a cabo en una de las cárceles del país este día. Alexis, adelante. Hola Andri, muy buenas noches. Realmente ha sido una jornada bastante exhausta en cuanto a operativos que se han llevado a cabo en las cárceles del país, pero específicamente lo que nos llama la atención es lo ocurrido en el Boquerón, en Santa Rosa, donde desde muy temprano las fuerzas de seguridad ingresaron para poder hacer un conteo y fichaje de los reos de la Mara Salvatrucha. Esto después de las denuncias que hay por las pintas que se realizaron en Cuilapa, Santa Rosa, ayer. Pero el dato curioso y que informa la Policía Nacional Civil de último momento es que tras concluir esta inspección en el Boquerón, contabilizaron 234 pandilleros de la Mara Salvatrucha y 297 paisas, es decir, personas que no pertenecen a ninguna pandilla. Pero lo curioso de esto es que cuatro reclusos se encontraban en una bodega donde almacenan harina, que está cerca de la panadería de esta cárcel del Boquerón en Santa Rosa. Ellos finalmente han sido incluidos dentro del listado de pandilleros. Además, se informó que otro recluso no se encontraba en este centro de detención porque fue llevado a una audiencia al departamento de El Quiché. Es el informe, Andrea, a esta hora de la noche, la actualización de lo ocurrido allá en el Boquero. Vuelvo contigo. Alexis Ponce informando y actualizándonos sobre lo que ha ocurrido este día.